Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Raider y bienvenidos a un nuevo capítulo de REVOLT Otro más mochillos de los campeonatos, pero esta vez de los personalizados, donde vamos a jugar la copa diamante En el video anterior ya les enseñé a cómo descargar e instalar sus propias copas Así que les voy a dejar la tarjetita por aquí arriba, para que ustedes también puedan descargar las suyas y jugarlas y divertirse, porque esto es para rato Pero bueno, en esta ocasión yo les traigo la copa diamante, que es una copa personalizada, que es la más básica que hay Así que bueno, vamos a darle a caña chicos, que es para eso vinimos, vamos a ir con Raider Vamos a buscar a este a gusto, que la verdad lo he estado probando mucho Y está bastante bueno, vamos a jugar con un taxi o no, o este, pero está muerto Bueno, aquí tenemos distintas copas y tenemos la copita diamante muchachos, así que vamos a dar caña Son cinco fases, dificultad extrema, así que tengan su habilidad para jugar aquí Bien, vamos a ver Skewlout 2, son 1545 metros, es bastante Y esto tarda bastante en carga chicos, así que nos vemos en un ratito Muy bien chicos, preparados, vamos a darle con toda la gente Eh, no sé por qué la vista está así, pero bueno Un segundo, ¿por qué carajos se me ve la vista así? ¿Por qué se me ve así la vista? ¿Hola? A ver Ah, habré apretado F1 sin querer Empezamos bien la copa Empezamos muy bien esta copa gente De lujo, eh Así que bueno, vamos a Vamos a darle, a ver si, a ver si nos deja Empezamos bien Skewlout 2 muchachos, esto se va a poner interesante Bueno, o sea Está buena la música, eh, la rola está bastante interesante Aquí tenemos un panga, que está ahí como de esos autitos que le pones monedas y andan Pasando a la pipol Uy No hay pickups en esta pista Hay pistas donde les van a encontrar que no hay así powerups Así que Nos tenemos que valer únicamente nuestra habilidad al conducir Ahí está Y otra cosa que voy a aclarar es que les bajé la cantidad de vueltas Porque eran muchas Para hacer una pista así de Muy largas O sea, hay pistas que tienen 8 vueltas y son larguísimas O sea, a contando Entonces, para evitar esos problemas Directamente las saqué Y Y nada, les puse Una cantidad de vueltas que Para mí me parecían decentes Porque si no, además el video va a durar que una hora, más o menos Así que bueno, más que nada por eso Por el momento vamos Ahí dando vueltitas Ese se hizo Poronga Con la pareja también Puesto por aquí Podrían haber elegido mejor la otra La otra escuela Que Dura menos Pero no En fin Vamos por aquí Uy, casi me choco con los bancos Mamma mia Aguanta muchachos Son dos nomás Le puse Porque si no se hace muy larga Le llevamos una ventaja medianamente Bueno Una ventaja normal A ver Esto por aquí Ahora con la rampa Muy bien Los caritos de compra que están acá Tanto muy apersaco Ven ahí les digo el panga que está Ven Está como para Me veo raro Pero bueno gente Ahí estamos Yendo por la carnicería Doblando por las Tuberías Bueno, tuberías Ay Los conductos Tuberías Digo No sé ni hablar Me está persiguiendo Bastante cerca La otra vez No me está gustando mucho eso No sé como es una ventaja Considero la S-Rack En mi vida Haber visto ese auto Pero bueno Arman sí Porque Arman Lo he usado bastante Me parece un coche Bastante bueno Para manejar Esta parte es como Uy Uy Me encanta Guarda con el árbol No te estampen Bueno, se estampa nomás Por aquí Vamos a ingresar a la escuelita Por las aulas Ok chicos Estoy en mi universidad Recorriendo las calles Bueno, por ese motivo Ya sabrán muchos Que es que no subo Vídeos a menudo Ok, es por temas de universidad Pero bueno Ahora que tengo Un tiempito Medialmente libre Por cierto Feliz Pascuas Muchachos Para los que Para los que están ahí Viéndome Felices Pascuas Esto ya se está Por terminar Gente Ya se está por terminar Se termina Se termina Uy Y Se termina nomás Unas bocinitas Y listo Yo primeritos Muchachos Ya tenemos Los diez puntitos Así que nada Vamos a seguir El supermercado En reversa Uff Recuerdo Me trae esto, ¿no? Uy Esta es la primera De la copa platino Pero en reversa O sea O sea En modo espejo Digo Esto va a estar interesante Cinco vueltas No es tan larga Como yo pensé Que a ver sería Vamos por aquí No Tú te quedas atrás Por cierto No hay powerups Directamente O sea ¿Qué pasó con los pickups? ¿Por qué no hay pickups? En esta copa O sea Literalmente chicos No hay pickups No sé qué pasó Pero bueno Hay algunas copas Que requieren más habilidad Que otra cosa Así que Vamos a jugar Esta es una copa De pura habilidad Van a haber pruebas De todo tipo ¿Ok? Van a haber pruebas De habilidad Otras de suerte Y cosas por el estilo En este caso Es una de habilidad Así que de paso Les muestro Mis skills Como conductor De hecho Hace mucho que no juego Revolt Así que me estoy basando Nomás Escarle Maneja bastante bien Les digo No sé qué le pasa Escarle Hoy Pero No la he visto Durante la primera pista Esta Esta sí Y yo le voy a seguir A él En algún momento Le voy a alcanzar Esto Si Estas son carreras De super pros Chicos De auto super pros Son bastante Interesantes Dentro de todo Aquí vamos Lo que me gusta De que ha hecho La comunidad Es que ha añadido Tanto Pero tanto Contenido Como para poder Ahora jugar Copas personalizadas O sea Eso es Un golazo Que jamás Me hubiera esperado De mi parte Por lo menos Vamos por La última vuelta Pasó bastante rápido Por aquí Y vamos Uy No, no, no Vamos Vamos Armand Vamos Raider Me sigue Scarlet Escarlet Está Escarlata Y púrpura El Pokémon Así que ¿Cómo eras? Bueno, no me acuerdo Los legendarios Ah, sí, perdón De Zacian y Samacenta ¿No? Puede ser Creo que eran Los legendarios De la región De Galar Ah, no me sale Pokémon Pokémon Escarlata Y púrpura Bueno, muchachos La última vuelta A todo esto Así que Vamos a dar Ahí con toda Lo malo es que No dan ninguna recompensa Para la copa Chicos Es simplemente Jugar la copa Por jugarla Mira Pero bueno Es La de menos ¿No? Miren Estoy alcanzando El último Venga, venga, venga No, no llego Saltito final Guau Me estampo con el carrito De compras Y terminamos La segunda pista Así que bueno Seguimos primero Gente A ver Quién está Outlaw Outlaw La segunda Ahí con Seis puntitos de diferencia No está tan Atrás Ok Esta pista No la conozco Así que Estoy en territorio ninja Chicos No la conozco Esperemos Qué tal Me sale A ver Ah, por aquí Ok Uy, la agarré de milagro Les digo también Me tengo que venir por aquí Oh, ¿y ese jazz de fondo? Sí, para acá Ok Estoy conociendo la pista Chicos Porque literalmente No sé cómo es esto Uff Así me caigo tú ¿Hay drones? Ah, no son pájaros Ok, esto te empuja De acuerdo Entiendo Ok Y ahora Che, ¿y esta parte cómo es? Ah, o sea Es así A trompicones Potente No No me caí Vamos Vamos Se puede Se puede, chicos Ok, esto es un Uh Interesante Oh Ahí dice Revolt Súper glorioso Esta pista está buena Me gusta Me gusta Ok, primera vuelta Vamos Así Vamos Vamos Más o menos Sé de qué va la onda Ok, vamos por aquí Nooo Me fui a la verga Ok, chicos Téngame paciencia Porque no me sé Las pistas De memoria Es normal Que me cueste un poco Ahora ¿Cuál me hace acordar Esta canción? Me hace acordar Muchísimo A la canción Que es Pum Pim 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 Literalmente Es igual Si le agarre la mano Como es eso Aquí vamos con Estas cosas Y Revolt Me encanta Esa parte Es genial Muy cómoda Esta pista Por suerte La última vuelta La próxima Voy a ver Si puedo Activar los powerups Porque capaz Que habré hecho mal Algo Y no activé Los powerups Y bueno Se fue toda la chingada Madre Vamos por aquí Casi No, otra vez No me termino De acostumbrar Todavía Vamos con los pajaritos Que andan por acá Dando vueltas Estamos sacando Una ventaja Bastante grande Al segundo Justamente Venimos por aquí Una parte Medio rara Esa Pero bueno Venimos con las cosas De madera Vamos Estamos ya cerca Muchachos Muy cerca Venimos por aquí Salto final Y terminamos La tercera carrera Muchachos De cinco Bueno Outlaw todavía Nos sigue ahí Scarlet Un poquito Con Scarlet Bueno Está bastante lejos Por ocho puntos Nos alejamos Muy bien El museo Uno Ostras Esto es cosa seria Esto es cosa seria No El museo Uno Este es el Museo Museo Sí Pensé que era una pista Modificada Es verdadera Museo Seguimos por aquí Scarlet se vuelve a poner Ahí al hombro Al equipo La mentira Se vuelve a estar ahí Uy ¿Y esos dos? ¿Dónde salieron? No Era para acá Pendejo Uy Seguimos por aquí Seguimos por acá A esa parte Trato ahí de Anubis Creo que es Anubis ¿No? Disculpen Si no sé mucho De la mitología Egipcia Vamos por aquí Ahí está Quédate ahí Scarlet Vamos Compártate Estoy grabando un video Su verga No sé si es conveniente Venir por acá Realmente Yo vengo Porque puedo Pero no es muy Conveniente Que digamos Pero bueno Ya me había mandado Por ahí Vamos a irse Por abajo Es más rápido No es por aquí Shinobili Shinobili ¿Qué dicen? Lo chocamos muchachos Mira Uy Casi Así lo choco Vamos por aquí Vamos por aquí Se frena muy rápido Este auto Me gusta Me gusta su manejo Es increíble Yo se los recomiendo Les recomiendo Jugar a con Armand En la versión online Van a ver que es un auto Muy bueno O es que tal vez Lo domino O no sé Pasa que como hace mucho Que no juego de Revolt Y ahora Me resulta como que Como que está bien Esta última vuelta Chicos Paso por aquí Ven Aquí es mucho más rápido Salís Ahí al tiro Me viene a darse Muchos rodeos Tampoco Entonces Gente Me parece que Este contenido Está bastante bueno Yo creo que Para traer una serie En el canal No sé si Ustedes Estarán de acuerdo Conmigo Pero Está bastante interesante Eso sí A la próxima Le pongo powerapps Para que sea más divertido Si no Como que Muy monótono Todo Puras carreritas Nomás Pero es para que Sea una idea Por eso les digo Que es una de las Copas más básicas Que hay Porque es puro correr Y ya Sabes Obviamente Todas son así O sea Tampoco se esperan mucho Pero bueno Terminamos La Tercera carrera ¿Esta está? Creo que sí Ya tenemos 40 puntos Nos hemos ido Ya a tomar por saco Y no Esta es la última Venecia Uff Uff Señores Uff Venecia Esta pista Es una de las más Complicaditas que hay En general Porque Hay Un montón de detalles Que sobresalen Y entonces Complica bastante eso Esta pista Si que la he practicado Muchísimas veces Me he frustrado Muchísimas veces también Pero Una vez que la aprendes Igualmente no es tan difícil Vamos Pum pum La música La música del RBGL Mola Me gusta bastante Uff Están todos juntos Ahí que onda No voy a salir disparado Aquí está nomás chicos Y no se preocupen Tienen que recuperar Dos vueltas más Acá no se pone Zapo Graff Así que depende Únicamente De nuestra habilidad Un solo fallo Y te vas a tomar Por saco Vamos por aquí Ahí lo veo No Me choqué Una pared Venga 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 Gente Se puede ¿Por qué siempre Me choqué con eso? No Estoy peor todavía Bueno Me voy a concentrar Gente Estoy echando Moco Última vuelta Mínimo tercero Mínimo tercero Ya la tengo ganada Con cada tercero estoy Nos frenamos Ah Me preocupé Demasiado Por pasarlo El agua Te diría A tomar Por saco Te digo Creo que va a ser Mi primera Sí 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 Ya no Los alcanza Chicos No los alcanza Por más que quisiera No los alcanza Más Sí Ay bueno Lo hacemos de nuevo Chicos No pasa nada Por eso Venecia Así es Complicada Bastante Complicada Uy Esa música Concentrase Muchillas Concentrase No Sos un inútil Amigo Te digo Que te concentre Si se va a tomar Por saco Acá vamos Me voy a la buena Ah Es que Se me resulta Muy difícil Doblar Las pinchas Curvas Realmente Esta pista La odio Joder ¿Por qué no puedo hacer Un salto Eso es bien? Sí Bueno Necesitamos cuarto No está tan mal Tampoco Tengo que haber Mínimo tercero Tengo que haber mínimo tercero Vale, terceros Tenemos que tener cuidado porque Acaba igual un error, un choque Y nos vamos a tomar por saco Estoy un poco nervioso Tómalos con más calma Ahora sí chicos Estuvo intensa No tanto, pero sí un poco Pero bueno, ya está No pudimos sacar primero puesto en todas Pero estamos aquí para ser pros Era para enseñarles Más o menos todo Así que nada, vamos a ver chicos Somos primeritos Está el tercero Creo que ese es Outlaw Ese es Scarlet Otros chicos, hay primeritos Ganando la copa de diamante Enhorabuena gente, lo hemos conseguido Así que bueno chicos Todo bastante intenso Esa última pista Pero tampoco Espero que nos haya dado tantos problemas Pero en fin, espero que les haya gustado De verdad este video Muchachos Si es así, denle like Suscripción Y activen la campanita Para más videos de este estilo Y bueno, nos estamos Nos estaremos viendo en otro episodio ¿Ok? Ah, bueno, por cierto Antes de despedirme por completo Les tengo que decir Muchísimas gracias Por el apoyo que ha recibido El último video Perdón, el primer video Que la verdad es que ha sido Un apoyo bastante bueno Y ojalá que sigamos así Y podamos seguir formando una comunidad Así que cualquier cosa Que quieran que suba en el canal Ya saben que lo pueden comentar Abajito Y nada Nos veremos en otro video Hasta la próxima ¡Gracias!